Lo usamos todos los días rutinariamente, lo usamos para trabajar, pero también lo usamos para enseñar, lo usamos para enamorar, lo usamos para conocernos, lo usamos para distraernos. Hacemos uso de este instrumento maravilloso y a veces hacemos abuso. Lo usamos también para engañar, lo hemos usado para fines nobles y para fines innobles. Lo cierto es que en cualquier caso nos vincula con un otro, como un hilo invisible en el que dos almas se unen en un juego de interpretaciones. Producimos imágenes, evocamos sonidos, traemos recuerdos, proyectamos sueños. Discursear es también proyectarse hacia adelante o hacia atrás, navegar en las profundidades de las mentes, construir universos. Es fundamental que le enseñemos a cada uno, a nuestros jóvenes, pero también a los no tan jóvenes, a poder usar el instrumento, afinarlo, a poder recurrir a las palabras, abundarse en ellas, no quedarse limitados por algunas, soltar, posibilitar, crear, discursiales también crear. Es muy importante en un mundo agotado recurrir a la comunicación para recrearlo. Es muy importante escuchar para poder hablar, sentir, interpretar y preguntar. No vamos a resolver técnicamente el mundo, vamos a resolver sensiblemente el mundo. Precisamos de la técnica y no podemos prescindir de ella, nos es útil, pero precisamos más de la sensibilidad que nos permita orientar nuestros esfuerzos tecnológicos. Y esa sensibilidad se recupera en el diálogo, en la conversación, en el habla, en la conversación, en la conversación sentida, en la conversación relajada, en la conversación atenta. Hay un mundo detrás de cada mujer y de cada hombre que solo se expresa en los gestos, en los silencios y en las palabras. Reivindiquemos el habla, reivindiquemos el diálogo, reivindiquemos nuestra capacidad de construir desde este instrumento que es universal. Hagámoslo sin prejuicios y hagámoslo con todo el cuidado que corresponde. Reaprendamos a comunicarnos para reconfigurar nuestro mundo. Gracias por ver el video.